Música Damas y caballeros, el día de hoy estamos en Arena GDL Y nos encontramos con... El día de hoy, el día de hoy, acabamos de ver una gran lucha, de verdad Me da muchísimo, muchísimo gusto habernos visto esta gran tercia Verlos ganar y sobre todo que demostraron todo el power que traen el día de hoy Bueno, trae con qué, sniper, trae con qué, soy su padrino de hecho Pero escogió una mala decisión, estar en contra de su padrino Rayman Entonces, no importa que sea él o su papá, quien sea, me vale madre Yo sigo siendo Rayman, estoy aquí el número uno El día de hoy, estoy muy contento, nosotros somos Lucha Libre CL Conce Me da muchísimo gusto haberte visto ganar y sobre todo que enhorabuena Esperamos verte, pues ahora sí, verte como todo un campeón Y quizás campeón del mundo, verte aquí en esta arena Y sobre todo, pues ver más de validad No se les olvide, santo, no se olvide sus palabras, cabrón Ánimo, esto es Lucha Libre CL Conce y seguimos con más lucha